Reciban un saludo y una cordial bienvenida a esta sesión sobre redes de empresas inclusivas que celebramos en el marco de la conferencia del Zero Project, que en esta ocasión, en este año, va a abordar el tema del empleo de las personas con discapacidad. Me complace mucho acompañarles en calidad de moderadora de esta sesión y agradezco al Zero Project y a la Fundación Descúbreme por darme esta oportunidad. Yo soy Ana Moedano y ejerzo como Vicesecretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la OIS, que es un organismo internacional formado por 150 instituciones de toda Iberoamérica, es decir, de los países de América Latina y Caribe, que comparten la lengua castellana o portuguesa, además de España, Portugal y Andorra. Este organismo trabaja desde el año 1954 en la promoción de la protección social y de la seguridad social en todos los países de la región. De formación soy abogada y politóloga y soy especialista en políticas europeas y en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y magíster en dirección y gestión de sistemas de seguridad social. Antes de ejercer como Vicesecretaria General, también trabajé en esta misma organización como directora de programas, entre los cuales dirigía programas sobre personas con discapacidad, personas adultas mayores y también sobre equidad de género. La OIS lleva bastante tiempo trabajando en la promoción del empleo de las personas con discapacidad, que es un tema que abordamos puesto que el empleo es la principal vía de entrada a los sistemas de protección social y de seguridad social en la actualidad en los países iberoamericanos. Es decir, que si una persona quiere acceder a una pensión por vejez, quiere acceder al sistema de salud, a tratamiento médico, a servicios sociales, es imprescindible que esta persona tenga un empleo formal y que además esté cotizando a un sistema de seguridad social. Sabemos que muchas personas con discapacidad en los países iberoamericanos, en algunas zonas estaríamos hablando de casi el 70% de las personas con discapacidad no tienen un empleo de este tipo y por tanto no pueden acceder a esta protección. Estas son las razones por las que la OIS aborda de manera muy importante el tema del empleo de las personas con discapacidad. Por eso comenzamos con una línea de trabajo de promoción del empleo inicialmente desde las instituciones públicas, es decir, trabajando con los gobiernos de la región de los países iberoamericanos. Una línea de actuación sobre todo centrada en el intercambio de experiencias y de buenas prácticas en el ámbito del empleo de las personas con discapacidad, como puede ser la reserva de empleo público para personas con discapacidad, esos sistemas de cuotas que existen en gran parte de la región y otras medidas como pueden ser los incentivos fiscales, las bonificaciones en las cuotas de seguridad social por la contratación de personas con discapacidad, etc. Sin embargo, la verdad es que muy pronto vimos que esto no era suficiente, que teníamos que abordar el tema de una forma más integral y vimos que era muy evidente que teníamos que implicar al sector privado, a las empresas, porque son quienes más empleo generan en la región. Y es que la realidad es que hay un creciente interés por parte de las empresas de la región y en general en el ámbito global, en el ámbito mundial, hay un creciente interés por la inclusión de las personas con discapacidad en sus plantillas, en sus equipos de trabajo. Hay un creciente interés por lograr que haya equipos de trabajo más diversos, equipos que realmente reflejen la diversidad de la sociedad en la que vivimos y que además vean esa diversidad como un activo, como una riqueza para las propias empresas. Y más aún, estas empresas inclusivas en los países de la región y también en el ámbito global, se han ido agrupando en redes, en plataformas nacionales, de manera que generan un valor añadido a la labor de esas empresas de manera individual. Estas redes nacionales de empresas inclusivas, de las que vamos a hablar en la sesión de hoy, tienen un valor fundamental para el empleo de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera son ese espacio que las empresas necesitan para intercambiar experiencias entre iguales, es decir, de empresa a empresa, entre pares. Hablando desde lo económico, es decir, con un lenguaje diferente al que veníamos hablando hasta ahora, una visión desde la caridad, desde el, bueno, pues la empresa tiene que implicarse porque tiene que hacer un bien social. Bueno, pues en estas redes de empresas, en estas plataformas de empresas inclusivas, hablamos desde el lenguaje de lo económico, que le aporta a las empresas el contratar, el contar con personas con discapacidad en sus equipos. Es otro abordaje diferente, por supuesto siempre partiendo desde un abordaje de los derechos humanos, pero en este caso desde una perspectiva mucho más desde el valor empresarial. Estas uniones de redes de empresas también les ayudan a tener un mejor diálogo, un diálogo más fluido con las organizaciones de personas con discapacidad, con las que a veces es complicado el establecer esas colaboraciones estables en algunos lugares, también con las instituciones públicas, con las que también a veces las relaciones son complicadas, también con los sindicatos y con otras organizaciones empresariales. La creación, la puesta en marcha de estas redes nacionales no es en absoluto sencilla. ¿Por qué? Porque requiere de una dedicación muy importante, requiere de fondos y requiere de un secretariado que se encargue de esas labores técnicas. Por eso los modelos de redes de plataformas nacionales son muy diversos. Hay modelos de redes que están promovidos por las organizaciones empresariales, hay otros que están impulsados por entidades sin ánimo de lucro, como pueden ser las fundaciones, como veremos más adelante en esta sesión. Por supuesto, hay una amplia diversidad, pero hay unos criterios mínimos que tienen que cumplir estas redes, estas plataformas nacionales, para que puedan ser reconocidas como tales. Estos criterios mínimos fueron recogidos por la Organización Internacional del Trabajo, como veremos seguro más adelante. Pero la forma de organizarse, una vez que se cumplen esos criterios, es muy diversa. Como también son diversas las actividades que se llevan a cabo en estas redes, en estas plataformas de empresas. Como pueden ser las actividades para sensibilizar a otras empresas, para que contraten a personas con discapacidad, o pueden ser las labores de asistencia técnica, para que esos procesos de contratación de personas con discapacidad sean realmente exitosos. Porque la contratación de personas con discapacidad, ese proceso de inclusión laboral, requiere de ciertos conocimientos. También se hacen estudios, se hacen investigaciones, se imparte formación también, por ejemplo, a responsables de recursos humanos de las empresas, etc. Como les digo, es una labor muy variada, muy diversa. Pero seguro que de todo esto nos van a hablar con mucho más detalle las redes nacionales que nos van a acompañar en esta sesión de hoy. Les cuento también que desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social quisimos ir un paso más allá. Verán, ya que existían las redes nacionales de empresas inclusivas en varios países de la región iberoamericana, por un lado, y también existía una red global, una red mundial, dirigida por la Organización Internacional del Trabajo, de la que les hablarán también más adelante, desde la OIS, con el apoyo, por supuesto, de la cooperación española, impulsamos la creación de un nivel intermedio. Impulsamos la creación de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. Una red regional que agrupa a esas redes nacionales de empresas inclusivas, pero también a las empresas que trabajan en todo el ámbito regional, en el ámbito latinoamericano, en el ámbito iberoamericano. Pero seguro que Fernando Estrada, ponente de esta sesión y presidente de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, durante su presentación, les podrá dar todos los detalles de la labor de esta red, de la que forman parte varias de las redes nacionales que van a intervenir en esta sesión. Esta labor que realiza la OIS en el impulso de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, también se completa con la celebración de diversas actividades, como es el Foro Iberoamérica Incluye, que se reúne todos los años, y que agrupa tanto a empresas inclusivas de la región, como a redes nacionales de empresas inclusivas, todo el sector sin ánimo de lucro, toda la sociedad civil, que son numerosas las organizaciones, las entidades que promueven el empleo de personas con discapacidad, y también a las propias organizaciones de personas con discapacidad. Por supuesto, también contamos con organizaciones de empresas, con sindicatos, etc. Es un foro de intercambio de experiencias y buenas prácticas, que como les digo, se celebra cada año, para promover el empleo de las personas con discapacidad en la región. Aparte de esto, organizamos también sesiones de formación para personas tanto de instituciones públicas como de empresas privadas, en todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y esta sería la labor que realiza la OIS en este ámbito de las redes de empresas inclusivas. Y una vez hecha esta breve presentación, tanto de la labor que realiza la OIS como de la propia sesión, les invito a que escuchemos a las cinco personas expositoras que nos van a acompañar en la sesión de hoy. En primer lugar, tengo el gusto de presentarles a Fernando Carota, que es director ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay. Fernando es periodista, es certificado en gerencia por la Universidad ORT, es diplomado en Economía Política por la Fundación Konrad Adenauer y por el Centro de Estudios para el Desarrollo. Desde el año 2010, Fernando es director también de Crear Comunicación para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, donde es responsable de los procesos de expansión regional de la agencia. También es cofundador de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas en el año 2014. Cuando quieras, Fernando, adelante. Muchas gracias, Ana, por tu cálida bienvenida. Un saludo a todos quienes nos están siguiendo desde aquí, desde la capital de la República Oriental del Uruguay, desde esta Red de Empresas Inclusivas. Un gusto compartir este panel, además, con los colegas de la región. Y bueno, gracias, por supuesto, a Zero Project y a Fundación Descúbreme por esta invitación a participar de este evento tan significativo para la Red de Empresas y, por supuesto, para la comunidad toda. Básicamente, en esta presentación, muy brevemente, hemos elegido algunos de los hitos que han sido parte de lo que es la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay, que tuvo su punto de partida el 27 de mayo pasado. Es decir, que estamos ya a cuatro meses de ese lanzamiento que realizamos de esta red que se caracteriza por reunir a un grupo de empresas públicas y privadas y organizaciones en torno a temas de inclusión de personas con discapacidad desde lo laboral. Allí les comparto con qué empresas fueron con las que partimos. Las empresas fundadoras, las asociaciones y las fundaciones que nos acompañan en esta iniciativa, que como verán, poco a poco comienza a tomar forma y comienza a crecer en nuestro país. Allí tenemos también a los integrantes del Consejo Asesor Honorario, que está integrado por representantes de diferentes organizaciones, nacionales y multinacionales, en un formato en el cual entendimos que era muy valioso el aporte de los CIOs de las organizaciones en algunos casos y de los gerentes o directores de recursos humanos en otros, conformando un mix para de esa manera poder reunir y poder, de alguna forma, aportar valor desde lo mejor de la experiencia, de la expertise, de la mirada de cada uno desde las diferentes organizaciones que lo integran. Así que de esa manera y con esas organizaciones y con este Consejo Asesor Honorario fue que partimos. Pocos días después del lanzamiento, 9 y 10 de junio, realizamos este evento que lamentablemente tuvo que ser virtual por razones sanitarias, pero que fue el primer congreso de discapacidad y empresas por el camino de la inclusión. Realmente un evento para nosotros muy significativo, que fue también el punto de partida y que por allí los invito a ver las siguientes imágenes. Muchas gracias y espero no romper el contacto con ustedes porque me parece muy vanguardista la actividad que están realizando incluso cuando estamos en pandemia y eso se valora el doble. Es muy importante que podamos dar una visión y acompañar esta importante iniciativa de la Red de Empresas Inclusivas y me permito felicitarlos por esa iniciativa y por esos grandes objetivos y metas que están proponiendo. El éxito de este congreso de discapacidad y empresas enciende un faro que marca el camino. Definitivamente Uruguay ha ingresado en el radar regional y mundial de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Más que encantado de estar con vosotros. Enhorabuena por la iniciativa. Muy interesante estar revisando brevemente el programa. Muy buenos ponentes, muy buenos temas. Muchas gracias por la invitación a este primer congreso de discapacidad y empresa. Hoy estamos poniendo en agenda uno de los eventos más importantes del año en este sentido y por supuesto el objetivo principal, la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Es un proyecto que desde la red de empresas inclusivas se puso al hombro para trabajar justamente por un Uruguay más inclusivo. En un hecho sin precedentes en nuestro país, pusimos en agenda un congreso de dos días con 33 speakers de talla mundial provenientes de siete países. Argentina, Chile, España, México, Paraguay, Suiza y Uruguay. Bueno, allí veíamos resumidamente lo que fue este congreso de dos jornadas y casi inmediatamente después en junio presentamos la primera Feria Virtual de Empleo para Personas con Discapacidad. Una herramienta 100% accesible que va a tener lugar el día primero, dos y tres de diciembre de este año de manera virtual en paralelo en Uruguay a través de la red de empresas inclusivas y en Argentina a través de la Fundación Discar y así presentábamos este evento. El fin principal de esta exconclusión que creamos es lograr una Argentina y un Uruguay más inclusivo. Es una plataforma 100% accesible que es para potenciar la efectiva inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esto es importantísimo para nosotros porque el fin y el eje principal de la exconclusión es el trabajo y la capacitación para las personas con discapacidad. Hoy hemos dejado presentado una iniciativa que indudablemente marca un punto de inflexión en el mercado laboral de nuestros países que la anunciamos el 3 de diciembre del año pasado en el auditorio de Antel públicamente cuando en aquel momento era algo incipiente era apenas una idea porque ni siquiera la red de empresas inclusivas estaba formalizada y creada. Y realmente nos honra y nos llena de orgullo decir que hoy estamos ya poniendo en marcha la exconclusión que ya estamos trabajando en el desarrollo de esa plataforma y creemos que es vital poner foco en la empleabilidad de las personas con discapacidad. Es un placer que hayan podido estar hoy y que podamos lanzar esta poderosa experiencia de la exconclusión. Muy impresionado estoy por el despliegue de iniciativas que estáis poniendo en marcha y sobre todo también ver una iniciativa digamos que abarca dos países de destino. Muchas gracias por invitar a la OIT a todas estas actividades. Expo Inclusión será una magnífica oportunidad para este encuentro y sin duda encontraremos entre todos los sectores responsables propuestas y soluciones que nos permitan generar las oportunidades de inclusión laboral para las personas con discapacidad en nuestro país y en nuestra región. Agradecer la invitación y celebrar estos espacios que para nosotros son de suma importancia. Realmente nos complace como organismo internacional que promueve la protección social de los países iberoamericanos apoyar esta interesante iniciativa. Bien, ahí estábamos presentando la Expo Inclusión. También abrimos una comunidad de prácticas inclusivas, un espacio de intercambio donde compartimos experiencias que se ha abierto a todas las organizaciones de Uruguay, donde compartimos mejores prácticas y donde también ayudamos a las organizaciones a resolver las determinadas problemáticas, las situaciones que se van planteando a lo largo de la adaptación y a lo largo del proceso cultural de que tienen que llevar adelante en lo que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad. Estamos también en marcha con el Barómetro de Inclusión, que es un barómetro que va a medir desde tres lugares, desde las organizaciones públicas, las privadas y las educativas, el tema de la inclusión de las personas con discapacidad y que seguramente año a año podamos compartir de alguna forma ese barismo y podamos saber cuánto avanzamos, cuánto retrocedimos o cuánto nos estancamos en cuanto tiene que ver a la inclusión de las personas en estos ámbitos. Finalmente, la presentación de nuestro buque insignia, que es Pacto de Inclusión, un programa de desarrollo empresarial que de alguna forma involucra a los tres sectores y que tiene como fin a lo largo de los próximos 36 meses poder no solamente incluir, sino trabajar conjuntamente con la mayor cantidad de organizaciones posibles, no solamente en el cumplimiento de la ley vigente, sino también por la efectiva inclusión y el desarrollo de carrera y el desarrollo, por supuesto, de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Así que por allí están un poco resumidas algunas de las actividades que hemos venido realizando. María Simena Rivas, exdirectora de Cenades, nos acompaña liderando este proyecto de Pacto de Inclusión en alianza con la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Y finalmente, aquí tenemos el sello Uruguay Valora, que es otra iniciativa que hemos logrado presentar ya por segundo año consecutivo este año, y en el cual vamos a estar compartiendo nuevamente con las empresas las mejores prácticas y en este último minuto los invito a hablar en este vídeo. En esta situación tan complicada en la que nos encontramos, en el día de hoy la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas haya decidido de todas maneras entregar el sello de Uruguay Valora que Uruguay y si es malgrado por todos nosotros que es el más grande. Un vehículo de Uruguay para generar ese vínculo entre las diferentes organizaciones y las personas con discapacidad que tantas dificultades tienen hoy para acceder al mercado de Uruguay. Es un gusto que se vea este reconocimiento que trata de prácticas llevadas a cabo en temas de inclusión laboral de personas en situaciones discapacitadas. Más que agradecidos de haber podido compartir con ustedes estos principales sitios de la red de empresas inclusivas dispuestos como siempre a trabajar agradecidísimos por la invitación a participar de esta actividad en la cual entendemos de que cada día estamos más cerca de aquel llamamiento que hubo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. A tan solo nueve años es tiempo no solamente de diseñar estrategias sino también de planificar de poder desarrollarlas y de trabajar conjuntamente con los colegas de la región y del mundo junto a las mejores organizaciones en este compromiso y creemos que desde la red de empresas inclusivas estamos poniendo a Uruguay realmente en la agenda en lo que significa los derechos y la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Gracias. Muchísimas gracias Fernando por esa interesante presentación y a continuación vamos a dar la palabra a la señora Carolina Jensen que es coordinadora ejecutiva de la red de empresas inclusivas de la sociedad de fomento Fabril de Chile la SOFOFA. Carolina es ingeniera civil industrial y tiene experiencia en coordinación de proyectos de responsabilidad social empresarial y de vinculación con el medio. Carolina cuando quieras. Muchas gracias Ana por tu presentación muy buenos días a todos y a todas las presentes mi nombre es Carolina Jessen su coordinadora ejecutiva de RAIN la red de empresas inclusivas de SOFOFA en Chile gracias a Ciro Project por la invitación a exponer en este espacio para nosotros es un tremendo honor poder presentar junto a estas otras organizaciones de trabajos y esfuerzos tan reconocidos a nivel internacional primero quiero antes de comenzar mostrarles un breve video para poner mayor contexto sobre quiénes son RAIN red de empresas inclusivas es una agrupación de empresas en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad nace el año 2015 al amparo de la alianza con SOFOFA y la organización internacional del trabajo o IT en la actualidad cuenta con más de 55 empresas socias todas con un propósito en común generar cultura inclusiva en las organizaciones y equipos de trabajo te invitamos a ser parte de la red de empresas inclusivas para más información visita reinchile.org perfecto ya somos más de 60 empresas hasta el momento y empresas que trabajamos y entendemos la inclusión como un desafío adaptativo que no tiene una solución única ni tampoco sostenida en el tiempo la diversidad de las realidades y las situaciones que enfrenta nuestra sociedad solo complejiza más el desafío nuestra red como esencia vive viene a dar respuesta a las necesidades inmediatos de las empresas a descubrir nuevas posibilidades a través de la experiencia de otras empresas porque nosotros representamos una figura diferente las redes en general a las que existen hoy día en el ecosistema de la inclusión que no pretenden poner una forma de hacer inclusión sino que entendemos e impulsamos la diversidad de las acciones y queremos entregar el espacio para que las empresas conozcan diversas herramientas y consejos y que al final construyan así su propia manera de hacer inclusión bajo por supuesto la guía de una base mínima que marca la pauta hacia adelante nuestro propósito es impulsar la construcción de culturas inclusivas en las empresas guiadas por tres objetivos estratégicos primero consensuar y difundir buenas prácticas porque esto fue lo que nos dio origen y lo que por supuesto nos da sustento y predicción hacia adelante apoyar y ser apoyados por otros por otras empresas por otras organizaciones por otras figuras importantes colaborar con las entidades públicas porque son ellas las que hoy se encuentran marcando los mínimos aceptables dentro de la sociedad y solo compartiendo los aprendizajes que hemos descubierto en las realidades empresariales podremos contribuir a la construcción de mejores políticas públicas nuestra forma de trabajo es bastante diferente a las que hoy día las organizaciones que trabajan en inclusión se enfocan nos concentramos en un trabajo desde una mirada más amplia desde el desafío de la inclusión entendiendo la inclusión laboral desde una de una persona que va más allá de la función del cargo en el que está ocupando es un espacio amplio que interactúa con otras personas y otros ambientes y que intercepta con los espacios sociales familiares y personales las empresas de la reina entonces trabajamos constantemente para poder construir estos espacios laborales más inclusivos entregarles una oportunidad real de crecimiento laboral a las personas con discapacidad lo más complicado lo más complicado y complejo que son tomar las acciones recomendadas y ustedes lo sabrán también o incluso mejor que yo es la llevada a cabo de la práctica de estas prácticas que te recomiendan y está por eso nuestro trabajo se centra en cómo llevar esta aplicación a la misma práctica de la realidad de las empresas que son los espacios laborales que son todos distintos el trabajo en red entre para lograrlo es que incentivamos este trabajo en red donde las empresas y en particular por supuesto las personas que trabajan en las empresas ponen en común sus necesidades y aquí mismo se dan cuenta de que comparten barreras similares y ponen en común entonces lo que les resultó y lo que no les resultó y en este sentido proponemos y aplicamos propuestas que pueden ser aplicadas a las realidades esto es lo más recurrente que es la conversación más constante que tenemos como red es entender que hay desafíos donde una misma acción no puede ser aplicada en dos empresas y una misma acción puede incluso contribuir a derribar barreras diferentes esta diversidad entre los desafíos también es súper importante y lo reconocemos en la red es por esto que es importante que planificar y diseñar iniciativas para poder llevar a cabo estas propuestas al resto de las empresas de la red porque ustedes entenderán que organizar 60 empresas para trabajar uno sobre los temas es difícil nos dividimos y trabajamos distintos temas para poder abarcar una mayor este gran gran desafío luego ejecutamos y participamos de las iniciativas todas las que nos hagan sentido pero también aquellas que ya superamos para poder acompañar a las empresas que están recién partiendo y poder y sentirse también validadas por aquellas que ya vamos un poquito adelante y por último tomamos lo aprendido lo aplicamos dentro de nuestras realidades las empresas de la REIN somos agentes activos del ecosistema de la inclusión laboral de lo anterior me gustaría destacar que el 100% de las actividades y las iniciativas que hacemos implementadas en la red son 100% construidas por las mismas empresas estas 60 empresas nos dividimos en mesas de trabajo y en ese sentido trabajamos en conjunto desde lo que son la construcción de los estudios las herramientas los discursos las reflexiones la sistematización de información las proyecciones y ambiciones a largo plazo compartimos barreras pero también compartimos sueños importantes este formato de trabajo en el que se involucran las empresas pone siempre como centro de las personas con discapacidad el trabajo en red es la forma en que las empresas han encontrado para poder abordar un desafío tan complejo como es la inclusión laboral de las personas que tienen una característica que les ha significado una segregación y una discriminación importante dentro de nuestra sociedad no es no es el sueño destacar que el 95 que nuestras iniciativas tienen un 95% de satisfacción porque son construidas por las mismas empresas entonces aplican a lo mismo pero nosotros incentivamos el trabajo entre las empresas también nos preocupamos de vincularnos con los expertos en cada una de las materias porque está claro que solo y solas las empresas no podemos en este sentido como red hemos ido avanzando y hemos seguido creciendo cada vez a pasos pequeños pero bien encaminados hemos alcanzado un 1,4% de personas con discapacidad contratada se representa como 2.500 personas un poco más la base legal en Chile es del 1% si bien no son tantas personas pero vamos mucho más allá hemos entendido luego de 3 años de implementar esta norma legal que no es suficiente y que es necesario ser mucho más tanto desde el punto de vista organizacional y privado como también político y normativo los factores de éxito son del trabajo en red no son de la red en particular son de todas las redes las personas y los equipos de trabajo de las empresas encuentran aquí un espacio de crecimiento y acompañamiento en conjunto que no existe en otro lugar un espacio donde se encuentran sus dolores más profundos y se visibilizan también como barreras trabajables y superables donde compartimos motivaciones y compartimos visiones de un futuro mejor donde todas las ideas se ponen sobre la mesa se validan se respetan y se respaldan porque las empresas no estamos solas cada acción y proyecto que alguna de nosotras como empresa trata de realizar tiene otras 60 empresas por detrás impulsándolas para poder seguir avanzando y decirles vamos adelante que se puede y así nomás vamos a seguir avanzando en REIN la REIN es un espacio para las empresas y por lo tanto es un espacio para las personas que queremos transformar esta sociedad ¿cómo nos sostenemos en el tiempo? bueno es una de nuestras características principales que es el trabajo en red eso nos da sustento pero concretamente nos sustentamos por un aporte de 670 dólares anuales por cada una de nuestras empresas que van directamente a la gestión y ejecución de las iniciativas es un equipo liviano el que se hace cargo de esto lo cual permite y facilita la toma de decisiones y las conversaciones no nos preocupa tanto las burocracias de algunas organizaciones por ejemplo lo que sí es difícil es poder organizar las agendas de todas estas empresas distintas pero eso la solución de esto es el tiempo los equipos y las alianzas estratégicas son tremendamente importantes no solamente con las especializadas sino también la vinculación internacional que es lo que hoy día nos convoca el aprendizaje de otros países nos ha marcado y nos marca una pauta importante y un ejemplo a seguir que debemos tomar en cuenta ya tenemos la sustentabilidad y el sustento y el crecimiento seguir avanzando ahora cuáles son los siguientes pasos cuando uno piensa en los siguientes pasos saltan varios conceptos y hasta el año pasado el concepto del trabajo y el aprendizaje continuo no había sido tan importante aquellas empresas y organizaciones que lo tenían bastante habilitado pudieron salir adelante con mayor facilidad pero aquellos que nunca lo habían hecho tuvieron que enfrentarse a varios problemas y a varios momentos bastante duros como REIN queremos ampliar el concepto de inclusión y es uno de los pasos a seguir que tenemos adelante desde la interseccionalidad de la inclusión donde sumamos otras características a lo que son la discapacidad las personas son mujeres son hombres son padres provienen de algún grupo o pueblo originario y queremos hacerlo responsablemente desde la REIN tocar también estos otros temas y explorar hacia adelante como segundo por supuesto seguir impulsando el concepto y el trabajo de inclusión en las empresas y como tercer punto más importante de todos es seguir difundiendo el formato y el trabajo en red porque creemos por supuesto en su efecto transformador muchas gracias muchísimas gracias Carolina y a continuación tomará la palabra Fernando Estrada desde México Fernando es el director ejecutivo de la Alianza Entrale y actualmente también es presidente de la red ciberamericana de empresas inclusivas como les decía dirige la Alianza Entrale que es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios una iniciativa que busca la inclusión laboral de personas con discapacidad y que trabaja en conjunto con más de 600 empresas de 45 ONGs cinco universidades organismos gubernamentales y cámaras empresariales y que ha logrado desde su primer año la inclusión de más de 9.000 personas con discapacidad en el mundo laboral adelante Fernando muchas gracias por la presentación Ana y pues quiero agradecer también a todo el equipo de Zero Project por la invitación tomarnos en cuenta para participar en este evento la verdad es muy importante para nosotros poder compartir un poco lo que estamos haciendo y pues poder aprender también de lo que están haciendo las redes de otros países hablar después de Uruguay y de Chile la verdad me deja corto pero haremos un buen un buen intento más de 7.7 millones de personas en México viven con una discapacidad quienes diariamente se enfrentan a prejuicios y barreras que les dificultan el acceso a servicios básicos educación y empleo ¿cómo logramos un país donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades? Entrales una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios que busca romper estas barreras ayudando a las empresas a fortalecer su cultura de inclusión de manera exitosa y así no solo poder brindar más y mejores oportunidades laborales para las personas con discapacidad sino también abrir la puerta y agregar talento a sus equipos de trabajo sumemos esfuerzos para trascender las barreras que existen en nuestra sociedad el sueño de un México más justo más humano y más incluyente solo es posible si lo construimos juntos Entrale Hace cinco años nace Entrale como una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios literalmente para romper las barreras para que las empresas no tengan pretexto al implementar programas de inclusión de personas con discapacidad se están haciendo programas de inclusión enfocados en género enfocados en diversidad sexual muy importantes y muy necesarios para un país como el nuestro sin embargo se estaba dejando afuera a muchas personas debido a condición debido al poco conocimiento que se había sobre el tema se seguía viendo desde un punto de vista altruista filantrópico en lugar de ver a las personas por su capacidad por sus derechos y es por eso que se crea Entrale para generar todas las herramientas necesarias para que las empresas puedan implementar estos programas de inclusión de una manera más efectiva y más práctica nosotros queremos que todas las empresas se vuelvan 100% incluyentes enfocándonos principalmente en tres áreas la contratación de personas con discapacidad y todo lo que involucra cambio de cultura generación de políticas incluyentes capacitación a todos los colaboradores para que todas las personas tengan las mismas oportunidades dentro de la organización creación de servicios y productos accesibles incluyentes no únicamente hacerlo hacia adentro sino también hacerlo hacia afuera generar asegurar que todos nuestros productos que todos nuestros centros de trabajo que todas nuestras sucursales son accesibles para personas con discapacidad y que tenemos el servicio al cliente destinado para ellos y por último fomentar la inclusión en la canada de valor esto no se puede quedar en un grupo de empresas esto tiene que permear en todas las empresas para realmente lograr esta inclusión y este sueño de un México más incluyente ¿cómo lo hacemos? entra y le ofrecemos un modelo integral que empieza con un cuestionario diagnóstico que es el índice por la inclusión de personas con discapacidad en este podemos entender en dónde está parada la empresa y pues plantear una visión a futuro poner objetivos a futuro y sobre esto ir haciendo un plan de trabajo que nos ayude a plantear metas muy específicas en periodos muy determinados y así poder lograr esta evolución de cada empresa este diagnóstico nos ayuda a medir año con año cómo van cambiando las empresas cómo se están moviendo y cómo están logrando estos objetivos todo esto aparte del plan de trabajo va de la mano de herramientas de capacitación y educación herramientas que ayudan a las empresas a seguir aprendiendo fortaleciéndose y conociendo si ya estamos hablando de empresas de más de 40 mil personas pues necesitamos generar modelos educativos y modelos de capacitación digital que puedan llegar a todas las personas y eso es en lo que estamos trabajando y por último para cerrar el ciclo tenemos una bolsa de trabajo en línea enfocada únicamente en personas con discapacidad esta bolsa de trabajo con más de 19 mil candidatos nos ayuda a posicionar a las personas con discapacidad en el puesto que a ellos les interesa el puesto que ellos buscan que ellos desean porque si nos cerramos a segregar en puestos específicos diseñados para personas con discapacidad no vamos a lograr una inclusión real tenemos que crear una conciencia para que las empresas publiquen todas sus vacantes para todas las personas y que estén listas para que cuando una persona con discapacidad llegue a una vacante pues le puedan abrir las puertas en vez de crear puestos específicos en el índice inclusión de personas con discapacidad el año pasado en el año 2020 conseguimos 180 empresas 108 empresas participantes de las cuales 51 fueron reconocidas con el distintivo Entrale es un distintivo de empresa comprometida con la inclusión a las empresas con un resultado sobresaliente se le da este distintivo como un incentivo y un motivador a las demás empresas para seguirse preparando y seguir trabajando por la inclusión y cada año damos el premio Entrale a las principales empresas con mejores resultados en su índice y con las mejores prácticas de inclusión este es el distintivo este es el sello que se le otorga a las empresas y está enfocado en empresa comprometida con la inclusión porque lo que queremos es que vean que no por haber sacado 10 en un cuestionario y eres una empresa incluyente que es un proceso evolutivo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que ir creciendo constantemente el proceso de inclusión es un proceso cambiante y hasta que la cultura no quede 100% incluyente pues vamos a tener que seguir trabajando también estamos trabajando en capacitación a personas con discapacidad y capacitación a organizaciones de la sociedad civil a las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer los servicios que brindan a las empresas y así que las empresas tengan más oportunidades y más opciones de capacitación y a las personas con discapacidad para que aquellas personas con discapacidad pues que tienen un rezago educativo que tienen poca experiencia en una entrevista de trabajo pues puedan adquirir esas habilidades y tengan mayor facilidad para encontrar un trabajo a cierre de 2020 se había contratado ya a más de 9400 personas con discapacidad en las empresas de la alianza y en la plataforma ya contamos con más de 19000 usuarios registrados hoy la alianza está conformada por 17 cámaras y asociaciones empresariales 506 grupos empresariales divididos en toda América Latina y 825 empresas a nivel nacional a final de cuentas el México de un sueño más justo más o menos más incluyente solo es posible se construye en conjunto es por eso que invitamos a todas las empresas a sumarse estas iniciativas para realmente lograr que haya una Iberoamérica más unificada más incluyente que le dé oportunidad a todas las personas muchas gracias muchas gracias Fernando por tu presentación y a continuación tomará la palabra María José Cabezudo que es fundadora y presidenta de la Fundación Saraquí de Paraguay María José es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay ella es magiste de Emprendedurismo e Innovación por la Universidad de Salamanca en España y también diplomada en Inclusión Laboral por el Pacto de Productividad de Colombia María José nos va a presentar el trabajo de la Red Paraguaya de Empresas Amigas de la Inclusión María José cuando quieras Muy buenos días muchas gracias Ana por la presentación y quiero empezar esta conversación presentándoles a mi mentor a la persona que más me ha inspirado y con quien han aprendido las cosas más valiosas de mi vida él es Carlos Armando mi hermano mayor con el cual crecí aprendí me transformé y gracias a él nació un propósito luchar por los derechos de las personas con discapacidad este impulso de inspiración me llevaron a que hace 25 años cree la Fundación Saraquí como una respuesta a la situación de jóvenes y adultos con discapacidad para que sigan adquiriendo habilidades para su vida una vez culminada la etapa escolar pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no estábamos logrando inclusiones reales ellos seguían aislados y muy lejos de sentirse verdaderamente incluidos en la sociedad es así como comenzamos a analizar esta realidad y mirar desde otra perspectiva en la que entró a jugar un actor clave que antes no lo teníamos en cuenta el entorno y así vimos a la inclusión laboral como una puerta de oportunidades para la inclusión de las personas con discapacidad en la cual no solo ellos se potenciaban y fortalecían logrando una mejora en su calidad de vida y en las familias sino que se convertían en agentes de cambio dentro del entorno empresarial si bien esto nos permitió encontrar un gran potencial de mejora en este proceso de transformación los desafíos que fueron apareciendo eran aún más grandes y en ese cambio de paradigma nos encontramos con tres principales problemas a resolver primeramente la falta de conocimiento por parte de las empresas las mismas no se animaban a generar nuevas oportunidades de empleo porque no sabían los beneficios que podrían traerle a su negocio en temas relacionados a rentabilidad mejora del clima laboral y muchas otras cosas más en segundo lugar la mayoría de las empresas que se animaban a dar el paso a la inclusión no contaban con una herramienta o un sistema que les marque y les guíe el camino hacia la inclusión que les permita saber si lo que están haciendo está correcto o no y que por sobre todo les asegure que el esfuerzo que están realizando es el adecuado y por último actualmente la inversión en Paraguay en inclusión no es retribuida las empresas no cuentan con una plataforma que les permita un retorno de inversión en lo reputacional o económico si bien desde el 2013 existe una ley de incentivo fiscal la misma hasta hoy no cuenta con procesos institucionales bien definidos dejando los resultados de estos procesos limitados a procesos internos y es así como entendimos que para generar un cambio profundo y un compromiso verdaderamente importante teníamos que generar algo que permita a las empresas conocer los criterios de una inclusión laboral verdadera y de calidad en ese camino nace la red paraguaya de empresas amigas de la inclusión un programa de motivación empresarial que nuclea a empresas interesadas en mejorar su desempeño a través de la inclusión de personas con discapacidad y de mejorar en accesibilidad a través de la red comenzamos a crear una plataforma de trabajo colaborativo entre las empresas en la cual las mismas tienen la posibilidad de trabajar y comprender que la inclusión es mucho más abarcativa que incluir personas con discapacidad en el ámbito laboral y que esto impacta de forma positiva en distintas áreas de gestión de la empresa clientes proveedores clima interno productividad accesibilidad de servicios gestión de recursos humanos entre otros con el correr de los años comenzamos a visionar y preguntarnos cómo seguir impulsando el trabajo de estas empresas y nos propusimos contar con una estrategia ágil fácil práctica y que le otorgue los parámetros precisos para saber cómo hacer inclusiva su empresa y que les oriente en la planificación de mejora en este sentido también brindando un incentivo al esfuerzo realizado y así nace el sello Empresa I un sistema de evaluación de 37 indicadores en 5 dimensiones o categorías que ofrece una hoja de ruta para mejorar la creatividad productividad clima organizacional y capacidad de innovación en las empresas a partir de la inclusión de sus colaboradores proveedores y de sus mercados ¿por qué Empresa I? I por inclusión I por impulso por impacto por innovación por imaginación y entonces ¿cómo funcionaría el sello I? Inicialmente las empresas que quieran obtener el sello tendrán que formar parte de la red SUMA y participar de al menos una capacitación sobre derechos y políticas inclusivas siendo adjudicada con el sello Amiga de la Inclusión como un compromiso por dar ese primer paso hacia la inclusión Tras recibir el primer sello tendrán acceso a una herramienta de autodiagnóstico de gestión para la inclusión y la accesibilidad la cual se encuentra disponible en la web de la Fundación Saraquí y de SUMA El proceso se realiza en línea y es completamente gratuito Las empresas postulantes deben registrarse con todos los datos de identificación de la empresa e iniciar sesión Al completar todos los campos deben ir a la sección Categorías donde se encuentran las dimensiones a evaluar Cada uno cuenta con un sistema de evaluación una fuente de verificación un apartado para publicar los documentos reparatorios además de un cuadro para escribir algún comentario adicional Para acceder a los sellos más especiales podrán evaluar su gestión en 37 indicadores distribuidos en 5 categorías y completar cada uno de los ítems con los documentos reparatorios requeridos y elaborar un plan de acción de mejora Por último cada empresa podrá visibilizar sus avances y porcentaje del logro de cada categoría a través de un resumen de progreso general Esto le permite tener una medida de referencia y saber dónde están parados en el camino de la inclusión Podrán además solicitar un proceso de verificación técnica y análisis de las buenas prácticas mediante un equipo especializado quienes ayudarán y determinarán el cumplimiento efectivo de todos los indicadores Las empresas tendrán que lograr un calificativo mínimo de 80% para recibir el sello progresivo en cada una de las categorías logradas El sello progresivo está compuesto de 5 categorías o dimensiones que son evaluadas de forma independiente unas de otras La categoría gestión de recursos humanos tiene relación con las políticas procesos procedimientos que deben impulsar las empresas o organizaciones a los efectos de gestionar adecuadamente el capital humano considerando a las personas con discapacidad La categoría cadena de valor tiene relación con las políticas procesos procedimientos inclusivos establecidos para el relacionamiento con los proveedores La categoría comunidad tiene relación con las iniciativas y acciones generadas por las organizaciones en favor de la generación de entornos inclusivos Mientras que la categoría accesibilidad física tiene relación con las condiciones de accesibilidad física de la institución y la categoría accesibilidad comunicacional tiene relación con el nivel de accesibilidad de los materiales promocionales y páginas web de la organización Finalmente una vez que obtengan la certificación en todas las categorías las empresas llevarán el sello excelencia inclusiva por alcanzar todos los estándares de manera de lograr una inclusión y una accesibilidad plena Como verán cada sello cuenta con un diseño diferenciado el cual podrá ser utilizado en distintos materiales de comunicación de la empresa El sello generará un impacto en las empresas de manera integral impulsando un desarrollo desde los estándares actuales de calidad como lo son la gestión inclusiva y la accesibilidad impactando en su productividad su imagen y reputación y finalmente brindando mayores oportunidades a un sector amplio de la población que hoy no está siendo considerado Entonces la red paraguaya de empresas amigas de la inclusión a través del sello Empresas I permite que las empresas puedan empoderarse en cuanto al manejo práctico y abarcativo de la inclusión a través de una hoja de ruta que marca el camino para ser una empresa del futuro Y para terminar quiero volver al principio de todo Recuerden que les había mencionado como gracias a mi hermano Carlos Armando nació mi propósito de luchar por el derecho de las personas con discapacidad Bueno hoy llegó a mi vida Juanqui quien fortalece nuestros esfuerzos de a través de estas empresas del futuro construir una nueva historia llena de posibilidades para él y para muchas personas más con discapacidad Muchas gracias Muchas gracias María José por tu presentación y finalmente tomará la palabra Jorgen Mense que es oficial de inclusión de la discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo la OIT en su sede de Ginebra Jorgen forma parte de la Secretaría de la Red Global de Empresas y Discapacidad de OIT una plataforma mundial de 30 empresas multinacionales comprometidas con la inclusión de la discapacidad que apoya a las autoridades públicas a las organizaciones empresariales y a los sindicatos en el diseño y en la aplicación de políticas y prácticas de inclusión de la discapacidad en todo el mundo Jorgen cuando quieras Muchas gracias Ana Muchas gracias Ana y ahora tengo el privilegio de presentar un poco sobre la Red de Discapacidad Global Red de Negocios y Discapacidad Global que manejamos desde la OIT la propuesta de venta única de esta red es que es una red única liderada por la organización de internacional del trabajo de las Naciones Unidas compartimos con la OIT pero además con otras corporaciones multinacionales parte de esta red y miembros asociados además compartimos este compromiso del beneficio comercial y beneficio para las personas con discapacidades como también beneficio para las economías y comunidades en el mundo permitimos a las corporaciones multinacionales y a los miembros el promover sus buenas prácticas y esta red nacional esta red internacional funciona con afiliadas nacionales en Paraguay y una vez más me gustaría decir que tenemos tres diferentes categorías de miembros en esta red actualmente 30 empresas multinacionales al lado derecho pueden ver en la diapositiva los logos de las empresas multinacionales de Accenture Atos L'Oreal Capgemini MSB RedSol Novartis solo por nombrar algunas y también hay 32 redes nacionales y una regional en Latinoamérica que es la red iberoamericana de empresas inclusivas y además de estas redes nacionales e internacionales tenemos nuevas organizaciones no comerciales que contribuyen como la red de personas con discapacidad también la International Disability Alliance que es lo que incluye lo que se incluye en esta red para los miembros estamos buscando beneficios concretos se puede aprender de otros y compartir con otros líderes globales sobre la inclusión y discapacidad además tener acceso a comercios específicos del país y también a conocimientos sobre discapacidad y contactos el punto es también generar un conocimiento de última generación sobre el tema y además los miembros tienen la oportunidad de mostrar su trabajo sobre inclusión y discapacidad alrededor del mundo voy a nombrar más beneficios específicos en las próximas diapositivas a qué nos referimos con aprender de otros y compartir con líderes globales obviamente cuando nos encontramos en persona tendremos conferencias globales aquí en Suiza donde tenemos las oficinas generales de la OIT pero también vamos a gestionar conferencias a nivel regional por ejemplo en África del Sur también tendremos conferencias virtuales para Asia Pacífico en noviembre hemos pasado con la pandemia a los webinars acá ven una lista de los más recientes para demostrarles qué tipo de temas esta red intenta abordar tenemos acá dejar a nadie fuera de línea participando o comprometiendo a empresas en la accesibilidad digital también sobre el sesgo en la contratación con inteligencia artificial y continuamos por supuesto realizando webinarios en diferentes temas algunos pueden ser vistos como temas vanguardistas pero pueden ver que las empresas están en diferentes etapas de discapacidad de inclusión estamos intentando rescatar las diferentes etapas de las empresas en todos los webinarios recientemente hemos presentado hemos introducido las mesas de trabajo business to business para los miembros de la red porque pensamos que es importante crear un ambiente seguro para que las empresas puedan discutir todos los desafíos a veces las empresas pueden no estar dispuestas a compartir esto a nivel más público así es que entregamos esta instancia en donde los miembros de la red se reúnen y comparten sus experiencias sobre diferentes problemas por ejemplo cómo miden el progreso sobre la discapacidad de inclusión en las empresas o cómo realizar los diferentes ajustes y estos espacios de B2B parecieran ser un buen espacio si uno seguro cuando se trata de los beneficios que tienen los miembros cuando son parte de esta red sobre discapacidad e inclusión obtienen un acceso específico exclusivo a información y contactos en países mediante conferencias regionales pero además por el establecimiento de redes nacionales o apoyo al establecimiento a redes de discapacidad e inclusión como lo hicimos en India en 2019 en las Filipinas en enero de 2020 o también la más reciente en India nuestro sitio web discapacidad de saber y punto org verán también perfiles de los países para las empresas que estén interesadas en un marco o de requerimientos para un país en general pueden entrar a nuestro sitio web y revisarlo además van a encontrar contactos que incluyen las de ONG y que las que promueven inclusión y trabajo en discapacidad sobre la generación de conocimiento de última generación nosotros entregamos herramientas también publicaciones sobre los temas más recientes el último fue el de la economía digital inclusiva para personas con discapacidades una publicación que realizamos con fundación 11 y D-Hub en 2019 acerca de crear el futuro del trabajo inclusivo para personas con discapacidades esta es una de las mega tendencias y también la digitalización de las economías en 2017 también publicamos los principios y pautas para las redes de negocios y discapacidad nacional donde tratamos establecer las redes en países alrededor del mundo y también trabajamos en salud mental tenemos un informe disponible de 2016 en el sitio web y que es lo que es apreciado por muchas empresas es una herramienta de autoevaluación un tipo un prototipo de herramienta de autoevaluación para empresas en donde se ven las prácticas y políticas donde ayudamos a las empresas también a demostrar las experiencias que tienen es en los seminarios las reuniones sin embargo también presentamos estas prácticas en el sitio web businessanddisability.org tenemos una revista y que también está disponible en español y tenemos un enlace en la página que tiene más de 600 seguidores una de las áreas clave en las que hemos trabajado este año es la iniciativa digital en demand donde nos concentramos primeramente en Asia y la idea es que más personas con discapacidades se integran en trabajos de la economía digital y lo que vemos a menudo es que las personas con discapacidades deben adquirir las herramientas digitales que están en demanda con los empleadores locales así que intentamos promover la colaboración entre los negocios y los que proveen la capacitación digital así es que hay un ejercicio actual que se está desarrollando en Bangladesh China India Indonesia y las Filipinas porque allí es donde tenemos la presencia de la red de negocio discapacidad que puede jugar un rol crucial en las empresas ayudando a capacitar sobre las herramientas digitales y los resultados y recomendaciones preliminares serán presentados en la conferencia regional de Asia el 23 y 24 de noviembre del presente año espero que puedan asistir a tal conferencia y además esperamos que el próximo año podamos realizar pilotos de estos proyectos digital in demand muchas gracias muchas gracias por su presentación Jorquem y a continuación les quiero invitar a todos y a todas a un pequeño panel con algunas preguntas para complementar la información que ya nos han facilitado la primera pregunta sería para Fernando Carota Fernando ¿cómo llegar a esas pequeñas y medianas empresas que habitualmente tienen menos acceso a estas plataformas a estas redes nacionales de empresas inclusivas pero sin embargo forman la mayor parte del tejido empresarial de los países iberoamericanos ¿qué te parece Fernando? ¿qué medidas deberían tomarse? ¿qué proyectos podemos poner en marcha? Gracias Ana por tu pregunta claramente describe una realidad que creo que es transversal a todos los países y que Uruguay no es ajena Uruguay tiene prácticamente 190.000 pequeñas y medianas empresas que significan el 67% del mercado laboral de Uruguay un dato muy significativo entonces desde el momento en el cual comenzamos con el diseño de la red de empresas inclusivas pensamos no solamente en aquellas empresas que por allí mostrábamos que podían formar parte de la red y que ya tienen un camino recorrido y que en muchos casos son multinacionales y pertenecen además en otros países del mundo a otras redes colegas y a la propia red iberoamericana o a la red mundial sino aquellas que se encuentran hoy frente a la necesidad de comenzar un proceso de transformación organizacional de incluir personas con discapacidad en su plantilla laboral de cumplir con la ley que en Uruguay ya está vigente con respecto a la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito privado pero que muchas veces carecen de los elementos necesarios de la infraestructura del personal y también de los recursos económicos es por eso que desde las redes de empresas cuando diseñamos ese plan apuntamos a poder llegar a esas empresas a esas pequeñas y medianas empresas de qué forma a través de actividades que son absolutamente gratuitas y que desarrollamos ya a lo largo de este ciclo de vida que comenzó en el pasado mes de mayo por ejemplo un ciclo de webinar que se llama Derribando Barrera que comenzó precisamente o que lo inauguró el presidente de la RIEI Fernando Estrada que son actividades abiertas también en temas de capacitación por supuesto que tenemos por allí actividades de capacitación que son abiertas para las empresas en general más allá de que formen parte de la red o no la comunidad de prácticas inclusivas es otra herramienta que hemos puesto en marcha en el cual se vinculan de manera abierta empresas que pertenecen y aquellas que no pertenecen a la red en la cual compartimos casos prácticos tratamos de ayudar a resolver problemas que se van planteando en esos procesos de inclusión y también compartimos mejores prácticas a cargo de aquellas empresas multinacionales y nacionales que ya tienen una historia de alguna manera recorrida pero creo que aquí el punto más fuerte o el buque insignia de eso que va a derramar en las pequeñas y medianas empresas tiene que ver con la puesta en marcha de dos iniciativas que pensamos implementar este año una que le adelantábamos en la exposición que tiene que ver con la feria de empleo inclusiva que además comprende una etapa de capacitación abierta no solamente a las personas con discapacidad sino a todo el ecosistema en esta expo inclusión de diciembre y además el tema de la puesta en marcha del pacto de inclusión un ambicioso programa de desarrollo empresarial que pretende de alguna manera acompañar a todas las organizaciones desde su punto de partida desde esa base cero en todo lo que tiene que ver con su proceso de transformación cultural para transformarse en el promedio del camino en una empresa inclusiva por tanto es un tema de muchísima preocupación para nuestra red es un tema en el cual estamos poniendo muchísimo foco evidentemente la llegada también por razones geográficas a veces se dificulta pese a que nuestro país parece pequeño pero esos 19 departamentos a veces nos generan grandes distancias del punto de vista físico pero de todas formas estamos trabajando también en otros proyectos que seguramente pondremos en marcha junto con algunas campañas de bien público que involucran a las organizaciones de las personas con discapacidad para no dejar atrás a nadie y tampoco dejar atrás a las pequeñas y medianas empresas que tanto significan para el país y que tanto significan para el empleo Muchas gracias Fernando Continúo con Carolina Carolina Jensen yo quisiera preguntarte ¿cómo han estado implicadas las personas con discapacidad en el desarrollo de la red? ¿Cómo te parece que se podría mejorar la relación entre la sociedad civil y el sector empresarial? Es claro y es una pregunta que es casi obvia para muchas de las organizaciones que llevan años trabajando en temas de inclusión no hay inclusión sin nosotros es el tema de las comunidades de personas con discapacidad y es claro es imposible para las personas sin discapacidad poder imaginarse un mundo inclusivo cuando nos enfrentan las mismas barreras que las personas con discapacidad nosotros como red de empresas nos vinculamos con las comunidades de personas con discapacidad con nuestros mismos trabajadores con discapacidad en el mismo nivel en que las empresas como organización se vinculan con sus propios trabajadores cuando el análisis del puesto de trabajo no va solamente en el área en el cubículo en que esta persona va a desarrollar sus labores sino desde la postulación desde el lanzamiento de lo que significa poner un cargo una oferta laboral en la sociedad como hasta el punto de vista de la desvinculación de esta persona y de todo lo que significa su día a día dentro del trabajo porque como lo decíamos en la presentación tanto yo como mis otros colegas aquí presentes no implica solamente el cumplimiento de la función del trabajo sino el cómo el ambiente laboral se relaciona con el ambiente familiar social y por supuesto con otro tipo de entornos en los que nosotros como personas como personas dentro de una sociedad nos vinculamos y nos relacionamos por este lado es importante considerar también desde el punto de vista normativo hoy día nosotros en Chile estamos estudiando la implementación de una ley que va a comenzar en noviembre del próximo año a regir dentro de todas las empresas que tienen que cumplir con la cuota del 1% que es la consideración de tener una persona experta en inclusión y estamos tratando de definir cuáles son las competencias laborales que tiene que tener esta persona dentro de todas las organizaciones para poder impulsar un correcto desarrollo de la inclusión dentro de la organización y esto es clave y significa un paso tremendo para nuestra sociedad el que esto se esté exigiendo porque va más allá de la ley va más allá de solamente el exigir una cuota sino el hacerse responsable de un proceso bien implementado y de que este experto en inclusión se siga nutriendo también de otros espacios porque las soluciones y las acciones no son concretas y no son de hoy día todo va cambiando y las sociedades van mutando las acciones que nosotros tomábamos pre-pandemia para poder desarrollar la inclusión hoy día son totalmente distintas y algunas incluso quedaron obsoletas y tuvimos que reinventarnos un montón y eso es lo que significa para nosotros el tener este experto en inclusión y la responsabilidad que estamos tomando como sector empresarial como sector empleador tanto público como privado el poder hacernos de este experto que pertenece a la organización Muchas gracias Carolina continúo ahora con Fernando Estrada Fernando hemos mencionado que eres el presidente de la red ciberamericana de empresas inclusivas no sé si nos puedes contar un poquito más Fernando con más detalle en qué proyectos estáis trabajando ahora mismo cuáles van a ser las próximas acciones de la red ciberamericana pues muchas muchas gracias Ana la red ciberamericana lo que estamos buscando es tratar de unificar la inclusión en América Latina no tratar de de marcar esta pauta para que todos vayamos trabajando pues en conjunto con las mismas métricas aprender en conjunto porque creo que el aprender unos de otros es algo muy muy valioso y muy importante estamos trabajando en tres principales ejes uno enfocado en capacitación y educación uno en políticas y estandarización y el otro en comunicación capacitación y educación para pues aprender unos de otros de hecho la próxima semana Fernando nos va a estar acompañando compartiendo desde Uruguay que un logro que han tenido ahorita en el lanzamiento movimiento congruencia también va a estar acompañándonos que es lo que están haciendo para capacitar a más organizaciones y demás lo que queremos realmente es aprender en conjunto para seguirnos fortaleciendo la parte de políticas y estandarización pues queremos realmente entender qué es lo que está pasando en todos los países cada país se vive la inclusión de una manera distinta ahorita Carolina platicaba de esta ley para que haya una persona experta en inclusión en cada empresa eso lo debemos de estar promoviendo en todos los países esa sería la clave para que realmente esto se logre que esto podamos avanzar más rápido entonces este comité lo que hace es entender qué es lo que está pasando en cada país para ayudarnos en conjunto levantar la voz y exigir este mismo tipo de cosas y por último el de comunicación tenemos que sumarnos todos los países necesitamos que las redes de todos los países sean parte de esto no puede ser algo que solamente está pasando en algunos lugares tenemos realmente que generar esta injerencia y trabajar todos en conjunto entonces lo que estamos buscando en la red va por ahí ¿no? principalmente aprender unos de otros y unificar a tu Iberoamérica en esta lucha por los derechos de las personas con discapacidad muchísimas gracias Fernando la siguiente pregunta es para María José María José yo quisiera preguntarte si nos puedes contar con un poquito más de detalle ¿cuáles han sido los principales obstáculos que habéis encontrado en Paraguay para poner en marcha la red de empresas inclusivas? bueno la verdad que es una pregunta bien amplia si vamos a los orígenes de cuando se creó la red creo que lo más desafiante fue que las empresas no estaban preparadas para asumir el compromiso cuando le hicimos el primer planteamiento realmente no prosperó las empresas no se sentían seguras de compartir los pocos aprendizajes que tenían y las pequeñas experiencias que tenían de inclusión entonces nos vimos en la necesidad de reforzar relaciones bilaterales trabajar un poco más de cerca con las empresas y cuando ellas empezaron a sentir más seguras y empezaron a darse cuenta de que este proceso no es muy complejo y que realmente es muy bueno para las empresas en general empezaron a sentir más interés en compartir esta experiencia con otras y de realmente formar esta red cuyo principal objetivo es trabajar en conjunto y ir conociendo prácticas diferentes y ver formas diferentes de hacer este proceso y aprender unas de otras y ya la última pregunta sería para Jorgen de la Organización Internacional del Trabajo Jorgen la OIT ha estado trabajando en los últimos tiempos sobre el futuro del empleo el futuro del trabajo también para las personas con discapacidad y si ahora sabes si nos puedes comentar un poquito cómo crees que desde las redes nacionales de empresas inclusivas se puede colaborar en mejorar ese futuro del trabajo para las personas con discapacidad de qué manera podemos participar muchas gracias muchas gracias sí bueno el concepto del trabajo futuro es muy amplio entonces las redes tienen un potencial muy importante estoy pensando en estar atentos a lo que se ha discutido en cada uno de los países y en cada una de las realidades del futuro del trabajo entonces las redes tienen que entenderse como una voz para los negocios desde la discapacidad entonces tienen que tomar un rol en estas discusiones y esas discusiones se pueden desglosar en otras discusiones menores porque los temas son muchos y siguen avanzando pero cuando pensamos en las mega tendencias del trabajo como por ejemplo la digitalización de la economía que se ha visto acelerada por el COVID pero también el cambio climático los cambios demográficos solo para nombrar algunas tendencias clave del futuro entonces ¿qué ven las redes de discapacidad y de trabajo acá? ¿cómo se está trabajando aquí? necesitamos pensar en ¿cómo es esto relevante para los negocios y cómo podemos incluir la perspectiva de las personas con discapacidades en esta discusión? por lo tanto esto es un involucramiento general de las redes de visibilidad y discapacidad para una para tener de alguna forma una un entendimiento general en estas discusiones pero a la vez y di el ejemplo al final de mi presentación hay acciones más concretas que uno puede tomar como por ejemplo ¿qué podemos hacer con las iniciativas en demanda con estas redes de discapacidad? ¿qué podemos hacer como para tener un un compacto de negocios ¿no? que las las empresas sepan qué habilidades digitales necesitan para poder tener un enlace con los proveedores de capacitación para asegurarse que las personas con discapacidades tengan una oportunidad de tener trabajos que se creen en este sector más bien emergente en este sector de la industria que se está haciendo cada vez más importante como los trabajos digitales pero también lo que nosotros llamamos en la OIT como trabajos verdes entonces claro tenemos que ver que se necesitan una cierta cantidad de habilidades que ya están en demanda y esta demanda solo va a ir aumentando por lo tanto tenemos que estar al tanto de las tendencias futuras de las tendencias que nos van a llevar a necesitar a más personas en general y tenemos que asegurarnos de tomar acciones concretas para poder traer a los stakeholders a estos trabajos y ver realmente qué es necesario para entregar accesibilidad a estos trabajos y para preservar y restaurar nuestros entornos esto se puede hacer con iniciativas orientadas específicas que digamos ya vamos a estar capacitando personas con discapacidades específicamente en habilidades que se necesitan para trabajos digitales o trabajos verdes o cualquier otro trabajo que siga estando en demanda o podemos decir mire lo que está pasando en este aspecto o en esta área para poder llevarlos a ese lugar y que sea accesible para las personas con discapacidades y que se necesita tenemos que ver qué se necesita para lograr eso tenemos que hacer un enlace entre los negocios con los proveedores de capacitación y otras organizaciones gubernamentales para poder crear esta única voz y así poder hacer que las personas tengan más acceso a estos trabajos que están en aumento gracias muchísimas gracias a todas las personas expositoras por haber respondido a estas preguntas del panel y también por vuestra participación en esta sesión que espero que haya resultado de interés a todas las personas que se nos han estado escuchando que se haya interesado tanto como a mí que me ha parecido realmente muy enriquecedora y bueno pues muchísimas gracias y seguimos en la conferencia del Siro Project ¡Gracias!